Yo te llevo muy dentro de mí, la locura que viví por ti, aún se alberga en mi corazón, te dejé partir, no me explico la razón. ¿Por qué paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor? ¿Por qué paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor? Con tu amor, con tu amor. Fue mi orgullo, o mi estupidez, que me entorpeció, no tuve sensatez, quizás no supe valorar tu amor. Aunque te ofendí, te suplico tu perdón. ¿Por qué paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor? ¿Por qué paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor? Con tu amor, con tu amor. Tiene a mi mente tantas cosas, que ni yo me puedo perdonar, pero nunca, nunca te he dejado de amar. Yo te llevo, muy dentro de mí. Y tú me llevas, muy dentro de ti. Los dos sufrimos, igual decepción. De separarnos, o una tonta decisión. ¿Por qué paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor? ¿Por qué paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor? ¿Por qué paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor? ¿Por qué paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor? ¿Por qué paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor?